¡Muy buenas a todos, gente! Bienvenidos una vez más, ¿qué tal? Aquí estamos, en un nuevo gameplay de Call of Duty Black Ops 2. Bienvenidos sean todos a Juego de Armas, el día estamos aquí en el mapita de standoff. Y bueno, gente, tenía yo tiempito ya que no grababa Juego de Armas, ¿no? Así que lo había jugado, pero tenía tiempito que no lo grababa, ¿no? Hago aquí el que no te he visto y tal. Bueno, momento que tengo que... El problema es que el 2.0 a veces no me pongo, digamos, en el lugar adecuado. ¿Viste? Me lo he robado. Uff, y no fue porque le dije que no lo mataba, ¿ok? O si me lo cargo a esa distancia con las ejecuciones, de verdad, si el amo, si el amo... Me acuchillo el hijo de... ¡Bueno, bueno, bueno! Lo de siempre, gente, intentar ganar la partida, pero de verdad, este mapa es bastante bueno, por decirlo de alguna manera. Pero es que hay un gran partido maestro acuchillando, ¿ok? Ya me he quedado, o sea, ya había jugado una partida en esta lobby. La confirmación, perfecto. Me he jugado una partida en esta lobby y perdí, ¿ok? Por más. Pero momento, momento, momento. Voy a comer aquí el 2.0, lo voy a poner un poco más acá. Porque yo siento que... ¡Mierda! Ya va, ya va. Ahí, ahí. Ahí creo yo que está perfectamente. Pero es que no encuentro a nadie. Ahí hay uno. Pero que si le he acuchillado dos veces. ¿Tercera vez? Ahora sí la acuchilló. Perfectamente, ¿no? Bueno, voy... Si me quedo en el executioner, el gameplay se va a acabar con el executioner. Me cargo a uno, Rafael. Increíble, perfecto. ¡Uff! Es que si no es porque la CSG tenga una cadencia un poco feitente de Rafa de Rafa. Mira, el skin market ahí. La francopeta, de verdad. Sigue siendo la increíble. Francopeta. Hago aquí el no TVO. No, no, compañero. Por favor. De verdad. La iluminación creo que está viendo un poco fea. No sé si ya lo dije. Pero bueno. Porque acá se lo vuelvo a decir. Este arma es malísimo. No, creo que este es una escopeta. Imagínate una nuclear con esta cosa tan mala. Perfecto. Me he quedado callado porque... Invitaba concentración, ¿no? Momento. Fue con la MCMC. Que la verdad es que me gusta bastante. Voy a tratarnos un gameplay con este arma. Que era muy chido. Uff. ¿Ese está tocado o qué? Sí. No sé si ese era el prestigio... No, yo no le presto una vez, ni queriendo, ¿ok? ¡Uh! Increíble, ¿no? Increíble la rachita, la rachita, la rachita. Vaya rachita, me puse también. Lanzamos. Cuidadito. Vamos a meter por acá. Vamos a cambiar campeando un poco porque voy en racha y me llegan por la espalda, justamente, ¿no? Bueno, yo la verdad es que puedo, yo siempre puedo ganar esta partida. Este, 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 este. No, es que de verdad. Porque arme en medio del mapa ahí como un zoom normal. Tengo que arme como, no una skin exactamente, pero... Si tengo una punta del mapa para poder... Cuando me carga este con esta cosa... Que la amo, perfecto. Turn on. ¡Uh! Headshot. De una bala, de una bala. Ok. Pongo de la mira zoom. Me la juego por aquí. Quick. Vamos a recargar rápido. Bueno, él se arrojó rápido, en realidad. Dime que sigues ahí. ¿Qué? It's marketing el picho, loco. ¿Esto qué es? De verdad. Venga, me lo cargo, perfecto. Increíble, de verdad. Están muy empatados, están muy empatados. Están muy empatados. Estoy bien interesante. Me cargo a ese. Me cargo a ese en el enfrentamiento. Fit market. Hago aquí la de la estatuilla. Pim pam. Me falta otro. Otro lanzacohetes. ¿Este es un campero o qué? ¿Qué? Pero por favor. No, no me vayas a joder ahorita. No me vayas a joder ahorita. No me vayas a joder ahorita. Por favor. Me voy a meter por aquí el techito. Aprovecho el campero. No. Pero creo que la pierdo. Creo que la pierdo. Creo que la pierdo. Como la gane de verdad. Soy un burde bueno. No. Va también en la ballesta. No. Pero si se la pegué. No. Tenía que sacar provecho de ahí. Pierdo la partida. Bueno gente. He quedado en segundo lugar. De verdad es que ha sido algo bastante entretenido y rápido. Creo que haría unos pequeños cortes. Cuando no encontraba nadie. Pero bueno. Como ya saben. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.